Tu rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Tu rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Tu rostro buscaré, tu rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Tu rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Tu rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Te rostro buscaré. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. Te rostro buscaré, no importa qué tenga que hacer, te necesito más y más. ¡Adiós! ¡Adiós!